Realizamos la primera emisión del noticiero NotiSeñales. ¿La pudieron ver? ¿No? Si no la han visto, podrán ver la repetición por la señal en vivo de digital.fenascol.org.co Esto será el jueves 24 de febrero a las 7 de la noche. Recuerden, NotiSeñales se transmitirá todos los viernes a las 7 de la noche.